¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy vamos a estar usando al buen Dodrio que tuvo un nerfeo, pero vamos a ver qué tanto le afectó la verdad yo he visto todavía mucho a Dodrio, lo sigo viendo en competitivo, lo sigo viendo en otros torneos quizá no oficiales que lo siguen utilizando mucho a pesar del nerfeo y creo que verdaderamente el nerfeo en realidad no le afectó recordemos, fue un nerfeo pequeño en donde le bajaron el ataque al básico cargado cuando tienes toda la carga básica, técnicamente a este tipo de golpe me parece que fue a lo que le redujeron un poco el ataque no fue demasiado, así que creo que al final no le terminó afectando mucho el nerfe a Dodrio y se sigue usando bastante y sigue siendo pues muy bueno y molesto, me lo voy a llevar con Triataque que es uno de los movimientos que más me gusta con este Pokémon, se ve mucho con ambos, con Triataque y también con Pico Taladro vamos a esperar por aquí, ahí estás, vamos a darles buena y anotamos bien ahí, 20 puntitos y la primera de las cargas, vámonos contra el Scyther, nos lo vamos a tumbar aquí se metió mal el vato, qué mal se metió le costó una carga de pesas ahí está y nosotros también, perfectísimo vámonos por acá a ver si hay algo de jungla que robar mira, aquí apareció y allá andaba el Zorak, eh como que se quiere subir el Zorak o algo así sigo el ser ahora ya robamos vámonos con esto, me lo llevo con patadas alto ojo ahí, bueno, se cayó Décido ahí, vamos a anotar antes de irnos al minuto 8 me quería tumbar al Décido ahí, pero bueno, mira, ahí ya anda este vato vámonos de aquí ahora sí, minuto 8 nadie se acercó, bueno, este vato sí cuidado vámonos se nos fue perfecto, vamos a darle, traigo un muy buen nivel, eh traigo un muy buen nivel, de hecho ya se rompió la base superior excelentísimo, ahí tenés en la parte inferior vámonos por acá a defender porque están atacando bastante uff, mal salto ahí bueno, no el salto, sino el básico cargado eso fue lo que me me equivoqué, bien ahí, ya tengo mi Unite buena, se cayó aquí estás vámonos bueno, ahí vamos a irnos nos aventamos una muy buena triple perfectísimo tengo cuatro cargas ahí está y no la voy a romper, eh vamos con uno más pensé que le iba a romper el Silvion la voy a dejar con uno si la quieren romper mis compañeros adelante ojo con este vato de cargar ahí estás bien ahí, bien ahí nos lo llevamos hay que siempre intentar guardar como quiera buena hay que intentar guardar como quiera el básico cargado ¿no? eh, rompanla puedo meter mis 24 ahí está, perfecto el Trovenant hijos, aquí está el Pikachu el Trovenant estaba intentando bien, se fue le va al Pikachu también buena el Trovenant intentó defender la base de abajo pero como quiera ya era muy poquito lo que tenía vámonos para atrás vamos demasiado bien, eh vamos muy, muy bien y allá arriba le estaba yendo bien también en la parte de abajo muy bien también nos llevamos los Altarias y no tenemos de qué preocuparnos ojo que el Decidu ahí puede puede terminar acá arriba vamos a esperar puede que venga igual y no, eh igual y no vamos a hacernos nuestra jungla ahí estás ahí anda el Sisor en la parte de arriba vamos a ver si podemos ayudar un poco ahí está, se fue y te vas tú también buena la doble no tienen brincolín así que hay que aprovechar para anotar la verdad no le veo ningún nerfeo a Uff bueno, anotó Gudra al menos y este vato ya me tumbó ok les digo, la verdad no se le siente el nerfeo Unite al Gudra no se le siente el nerfeo al Dodrio y creo que va a seguir siendo una buena opción este no sé qué tanto lo están viendo ustedes en competitivo pero siento yo que cuando te toca un buen Dodrio es muy molesto bien ahí se va el Sisor también bien ahí buena y solamente queda el Deciduay a ver si se lo llevan 35 muy bien por parte de nuestro Sisor que rompió la base la segunda base de arriba se va el Deciduay bien y mira este vato nos lo podemos hacer para que se vaya hasta hasta allá ya estoy prácticamente casi nivel 13 no muy bien leveleado bien ahí nos lo llevamos ojo con este güey ahí está perfecto vamos a orientarnos este Reggie Rock aprovechando el Reggie vamos a robarnos esto ahí estás nivel 13 en el minuto 4 estamos muy bien altarias que son muy importantes ahí está y a ver si puedo anotar los 34 aquí la rompemos la rompimos buenísima ojo con el Pikachu todavía puedo gastar mi Unite ojo con el Trovenant ojo con el Trovenant ahí anda el Pikachu vamos a lanzarle este pedo adiós el cerador el cerador ahí viene buena a la madre me lo robé a tiempo me iba a matar si no me robo el Reggie Rock no recupero vida y por lo tanto me tumba con el Unite buenísima a tiempo vamos a tumbarnos ahora a este vato de aquí bien ahí que buena con la del Dodrio a su madre estuvimos a nada de morir subimos ya hasta nivel 14 muy muy buena perfectísimo pensé que me llevaban ah y se les quedó FK este wey ya se rindió en minuto 3 es neta hombre Trovenant como te rindes como te rindes si ganas Rayquaza nos puedes dar la vuelta hay que darle acá a este rey que nos puede llegar a servir a ver si lo podemos estar ganando ahí está nos recuperamos toda la vida faltan unos cuantos segundos ojo ahí viene el Pikachu ahí viene el Pikachu hasta aquí abajo buena se fue ojo con el Caesar quiero anotar pero no no lo vamos a dejar ándale perro vallita bien se fue y este vato también buena se va el Decido ahí uff creo que no no ya no lo hacemos 2-2 bueno al menos nos quitaron el el tiempo uy este vato buena se lo llevaron no le den no le den no le den vamos ganando no hay necesidad eh Pikachu está anotando unos puntillos allá pero pues no son muchos adiós al ser ahora hay que cuidarlo nada más hay que cuidar al Rayquaza no necesitamos hacerlo Pikachu la rompe con 6 vale madre eso ahí está se fue el Caesar Decido ahí está aquí arriba esperando el momento para lanzar su United desde allá ojo con el Pikachu vamos por Decido y vamos por Decido ahí ahí estás te me fuiste falta el ser ahora que le está dando el Rayquaza por alguna extraña razón ok el Tribunal está ok ya el Tribunal anda anotando no le ayuda a su equipo te andas rindiendo y ni siquiera ayudas a anotar pues como quieres ganar ahí está se fue y anotamos nuestros 100 puntitos buena Decido ahí se aventó por ahí su su Unite ya no lo alcancé ojo con el este vato se va uff buena así se fue vamos a anotar uno que otro puntito Trevenant sigue anotando son anotaciones muy muy pequeñas a comparación de lo que nosotros podemos anotar aquí ahí estás ayudemos a nuestro Woodrow uy nos van a tumbar 10 segundos solamente ya con esto 100% ganada evidentemente que mal el Trevenant que pues abandonó a su equipo un momento casi me llevo al Decido y ahí también casi me lo llevo pero nos fue muy bien nos fue muy bien creo que nos hicimos buenas kills mantuvimos muy bien apretados al equipo rival hasta que pues bueno evidentemente el Trevenant por ahí se rindió pero fue como ¿qué minuto era? como en el minuto 3 más o menos nos aventamos el MVP con 13 kills y casi 300 puntos de anotación a la madre 300 puntos de anotación 13 kills 9 asistencias lo cual estuvo excelentemente bien bien jugado por parte del Silvion de hecho 89 mil de daño se hizo él yo 55 con el Dodrio pero más que el daño la movilidad lo molesto y obviamente anotaciones con buenas kills excelente el Dodrio cual nerf cual nerf cual nerf por y Gracias.